La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo rindió este lunes 6 de enero un homenaje por el Bicentenario del Natalicio de José Telésforo Juan Nepomuceno Melchor de la Santísima Trinidad, mejor conocido como Melchor Ocampo. De Economía Política, de Clínica Procesal y de Derecho Procesal Civil en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la propia universidad. Don Melchor Ocampo resaltó como una figura relevante en la historia de México, dijo el exrector de la Universidad Michoacana, quien fungió como orador este día, Daniel Trujillo Mesina. Melchor Ocampo es figura relevante en la historia de nuestro país por la obra que realizó para beneficio de la sociedad mexicana. Destacó desde su infancia por su dedicación al estudio y por el interés que tuvo en la serie de problemas sociales que impedían que el pueblo viviera en mejores condiciones. Posteriormente, invitados especiales al Colegio de San Nicolás, encabezados por el rector Salvador Jara Guerrero, acudieron a la preparatoria Melchor Ocampo a depositar una ofrenda floral. El 6 de enero de 1813, en el municipio de Marabatío, Michoacán, nació el también político, filósofo y naturalista Melchor Ocampo, quien como gobernador de Michoacán ordenó la construcción de una biblioteca pública, un museo y laboratorios en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, ello para superar el rezago educativo que dejó la colonia española. Su inquietud fue superar los problemas educativos que había dejado a la colonización española. Esta inquietud lo condujo a tomar posición en el problema educativo nacional. Conoció Ocampo la indolencia de la corona española por el desarrollo científico de sus colonias y de la población. Finalmente, banda de guerra, escolta y demás nicolaitas se encaminaron para montar guardia de honor y colocar más ofrendas florales en el monumento de Michoacán, en la plaza del mismo nombre, ubicada a un costado de la Catedral Moreliana. Al evento asistieron también el secretario de Gobierno, Jesús Reina García, el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, y el presidente de la mesa directiva del Congreso de Michoacán, Fidel Calderón Torreblanca, entre otros. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.